Música Un festival poco conocido y que resalta las costumbres propias del pueblo Zenú, se realiza en el corregimiento bajo grande del municipio de Sagún, Córdoba, en el que las matronas barren sus casas con una escoba de barbasco y luego de juntar la arena de sus pisos, la rocían con agua y crean hermosas figuras. Que estamos en el arte de hacer los parches, eso se hace así cuadrado, así de redondo, con la mano, con una escobita de iraca, que se hace. Entonces yo les iba indicándoles a ellas como era, como lo iban a hacer las niñas para que vayan aprendiendo, que les vaya quedando eso de tiempo viejo todavía, porque así es, si yo sé y no los dedico a ellos, quedan como nada, no aprenden. El festival del parche tiene como objetivo trabajar por la preservación de esta ancestral costumbre de hacer parches que en otros lugares se llaman lisos, sobre la arena y con el objetivo de refrescar las casas. Este mismo día hicimos un conversatorio con dos académicos y una de las portadoras de la tradición, además de ello proyectamos un video llamado Parches, una caricia a la madre tierra. Nos encontramos hoy desde el corregimiento de Baja Grande con motivo de la celebración del festival del parche, el cual tiene como objetivo la conservación de las tradiciones de la región. Parches, una caricia a la madre tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!